Si hay que iniciar una misión para mantener a Colapinto en la Fórmula 1, cuenten conmigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de la carambola con la cual Franco Colapinto podría mantenerse en Fórmula 1 en el año 2025. Seamos serios, creo que lo tiene muy complicado a pesar de lo bien que lo está haciendo, porque esto es lo importante, todos los rumores, todas las dudas, todas las conjeturas surgen porque lo está haciendo espectacularmente bien, porque lo está haciendo mucho mejor de lo que todo el entorno de la Fórmula 1 esperaba y de lo que seguramente la propia Williams esperaba también. Cuando le suben al equipo, esperaban que superara el rendimiento de Logan Sarriant, no era muy difícil, pero no esperaban que pusieran la cuerda floja incluso a Alex Albon, que es lo que está haciendo en este momento Franco Colapinto. Por tanto, aquí vamos a hablar de las opciones, las carambolas, lo que se ha comentado esta semana por redes sociales y qué credibilidad le doy y cómo creo y cuáles de estas cosas creo que son realmente posibles y podríamos ver para 2025. Vamos a empezar hablando de dónde viene todo, de dónde surgen todos los rumores del futuro de Franco Colapinto, que insisto, el mayor responsable de estos rumores de Franco Colapinto es Franco Colapinto con su nivel y lo loco que va a ser que este chico pueda no tener asiento en 2025, pero todo viene del blog personal de un periodista que se llama Joe Sauer, creo que todo viene de aquí, yo creo que antes de él nadie había empezado a elucubrar con esta opción, en el cual en su blog de opinión, pues es un blog de opinión, el tío escribe desde el paddock, sí, pero es un blog de opinión, pues entre muchas cosas, porque el blog es larguísimo, es una chapa que no te la acabas, yo no soy capaz de leerlo entero, ya te lo digo, porque habla de muchas cosas que no son Fórmula 1, él comenta la posibilidad de que Franco Colapinto pueda entrar al equipo Red Bull, a la familia Red Bull, ¿vale? Entrar en el hueco de RB. Entonces, yo, a mí no me gusta quitar la ilusión a nadie, insisto, si hay una misión para mantener a Colapinto en la Fórmula 1, cuenten conmigo, pero creo que el futuro de Colapinto, por mucho que lo prefiera, desde luego, a la pequeña opción que puede existir en el Sauber, que ya veremos, no pasa por RB. Pero no es que no pase por RB porque no tenga nivel para estar en RB, no es que no pase por RB porque no sea mejor que Yuki Sunoda o tenga más potencial que Liam Blossom, que cuidado, ha debutado muy bien y es buenísimo, sino porque no tendría sentido para el equipo Red Bull, no tiene sentido tener pilotos en tu programa de jóvenes pilotos y apostar por uno de fuera, por uno de la cantera de fuera. Tener que pagar y romper el contacto con Williams porque no lo vas a traer cedido a tu equipo RB teniendo en la F2, ahora mismo compitiendo por el campeonato, a Isaac Hadjar. Una de las diferencias que hay ahora mismo entre Colapinto y Hadjar, aparte que el nivel de Colapinto está siendo espectacular, es que Hadjar no tenía la opción de estar en Fórmula 1. No es que sea especialmente fan de Isaac Hadjar, pero si algo está demostrando este año las carreras que han corrido los pilotos rookies, las carreras otras que ha corrido Bergman, las carreras que está corriendo Colapinto, la carrera que se hizo el otro día Liam Blossom, es que el nivel de la Fórmula 2 es alto y si Isaac Hadjar podía competir con todos estos, si este año ha competido con Colapinto y ha estado incluso mejor, que raro sería que Red Bull, teniendo la opción de poder subir a Hadjar, en el caso hipotético, que ahora empezamos con las carambolas, de que el Auson ascendiera a Red Bull, sería muy extraño, ¿no? Creo que sería raro que Red Bull, teniendo un problema de jóvenes pilotos, dijera, vamos a por el de Williams. Sería raro, sería muy extraño, por eso a mí no me cuadraría de ninguna manera. Solo hay un escenario, y es una carambola gigante, por la cual le vería futuro dentro de RB a Colapinto. Y es que no solamente Lawson ascendiera a Red Bull, sino que a su nodal lo echaran de RB. Que el fallo de su nodal otro día en Austin sea más decisivo de lo que pensamos y que si en estas seis carreras sigue flojeando en el duelo con Lawson, ¿vale? Le pueda sentar mal a la reputación de su nodal y pueda ser su final en Fórmula 1. Ya he comentado alguna vez que este final de temporada es importantísimo, creo que para Lawson, para su nodal y para Checo Pérez. Y de este triángulo, la única manera de hacer que Colapinto pueda entrar en el programa de Red Bull, que insisto, me parecería una locura, es porque se muevan dos pilotos. Lo que tenemos todos claro es que si Checo Pérez le terminaran desplazando de Red Bull, él no iba a bajar a RB. Eso está clarísimo. Por lo tanto, tendría que suceder primero que Checo Pérez lo hiciera lo suficientemente mal como para que Red Bull no quiera cumplir su contrato y se lo quiera cargar. Lo segundo, que Liam Lawson lo hiciera lo suficientemente bien, como lo hizo en Austin, para ser una opción para Red Bull y subirla al equipo Red Bull. Y opción C, que ese hueco de Lawson que ocupara, opción C, no, paso 3, mejor dicho, ese hueco que Lawson ocupara, lo ocupara Hadyard, que sería lo normal, y que además Yuki Sonoda lo hubiera hecho tan mal en estas últimas seis carreras o hubiera perdido por tanto respecto a Lawson, que Red Bull diga, mira, este piloto joven no nos vale, vamos a por otro. Pero ir a por Colapinto para Red Bull implicaría pagar el fichaje de Colapinto. Williams no iba a ceder a Colapinto de RB, porque no tendría sentido que tuvieran un piloto cedido a otra academia. Ya es raro que vayan a por un piloto de una estructura que no sea suya. Lo hicieron en el año 2021 con Checo Pérez porque quedó libre en el mercado y porque en ese momento no tenían un joven piloto al nivel que colocar al lado de Max Verstappen. Pero ahora sería muy extraño, por tanto, yo preferiría, de verdad que preferiría que Colapinto estuviera en un RB antes que en un Sauber, que creo que es la única opción real que tiene para correr en 2025. Pero es más realista creer que pueda acabar en Sauber. Y también me temo que es muy difícil, porque Sauber va a ser Audi, ya os habéis visto, en 2026, y no sé hasta qué punto, a la hora de plantearle el escenario a los accionistas de Audi, mola empezar tu proyecto en Fórmula 1, estar cerca de empezar tu proyecto en Fórmula 1 con un piloto que no es tuyo. ¿Vale? O sea, no tiene que ser fácil de vender. Un piloto que sabes que no es tuyo. Y no creo que tampoco a Colapinto le conviniera romper su relación contractual con Williams para ser piloto por completo de un equipo como Sauber y de un equipo como Audi. No lo sé, esto es complicado, pero desde luego me temo que el futuro de Franco Colapinto en Fórmula 1 pasa por o quedarte en Williams 2025 y ser, que se lo ha ganado, el piloto número 21 de la parrilla, es decir, estar atento al eslabón más débil y ocupar ese asiento. El eslabón más débil, el año que viene, puede ser Jack Zuhan en Alpine, por ejemplo. ¿Vale? Un piloto que no se termine de adaptar a la categoría. Puede ser cualquiera. Puede ser un Oliverman. Imaginemos que Oliverman es un desastre. No creo que lo vaya a ser de ninguna manera, ¿eh? Pero, entendedme, puede ser ese piloto número 21, ese recambio en la temporada, para cualquier piloto que no se termine de adaptar bien a la competición. O, 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 puede ser ese piloto número 21 para si en 2026 Sainz o Albon encuentran una oferta fuera de la estructura Williams. O, o, cuidado, si Albon sigue fallón como está ahora respecto a Colapinto, respecto a la presión que le está aplicando el piloto argentino, pues a lo mejor llega Williams y dice, cuidado, vamos a por, vamos a por, a por Colapinto y nos deshacemos de Albon. Lo ven muy complicado, ¿vale? Porque tanto Carlos como Albon tienen contacto hasta 2026, ¿no? Pero, desde luego, el futuro de Colapinto es, es un tema de debate, es un tema de conversación. Todos tenemos nuestras carambolas. Yo ya he leído más carambolas de fantasía, que no quiero ni dar las bolas, ¿no? Pero que Alex Albon pudiera volver a Red Bull en el lugar de Pérez y eso fuera un hueco para Colapinto del lado de Carlos Sainz. Lo veo muy difícil, ¿vale? Lo veo muy difícil porque Red Bull, iba a decir que no da segundas oportunidades. Sí las da, pero con asteriscos. Te da segundas oportunidades en el equipo B. Voy a requearlo, ¿no? Segunda oportunidad le llegó en el equipo B y no rindió. No lo sé, es complicado. Desde luego, sí que mola mucho ver cómo parece que el paddock se está movilizando, parece que todo el mundo se está movilizando para que no se cometa la injusticia de que Colapinto no tenga asiento en Fórmula 1 que viene. Que yo es lo que me temo. De verdad, yo me temo que Colapinto no va a tener asiento titular el año que viene en Fórmula 1. Me lo temo. No lo quiero, pero me lo temo. Por lo que os explico. Sería muy raro que Red Bull ignorara su programa de jóvenes pilotos para colocar a Colapinto porque, seamos realistas, Hadjard es un partido que tiene una muy buena pinta en la Fórmula 2. Lawson ha entrado perfecto en la categoría. Ya lo hizo bien, las carreras del año pasado sueltas que corrió. Y su Noda, es verdad que lleva cuatro años, es verdad que Onda a lo mejor tiene un poquito más de poder del que pensamos y tal, pero quizás sea el eslabón más débil, no lo sé. Y Checo Pérez, es verdad que su rendimiento no está siendo el óptimo, pero también es verdad que su rendimiento ya se es el óptimo dos años y medio prácticamente y no le ha costado el puesto todavía. Entonces, no lo sé qué van a hacer. Por supuesto, ya si quisiéramos soñar adelante, pero tampoco creo que Colapinto fuera a ser el piloto que fuera a ocupar el hueco de Checo Pérez y le subieran directamente a Red Bull, ¿vale? No lo sé, no lo creo. Hombre, si le llega la oferta, pues él la va a aceptar, ¿no? No cabe duda, pero no lo creo tampoco, ¿vale? Que esto vaya a pasar. Pero, insisto, lo bonito, lo que mola de verdad es que Colapinto esté en pista. Lo dijimos aquí cuando se anunció el fichaje de Colapinto. Tenéis un vídeo mío en el que digo, ¿qué regalo le acaban de hacer a Colapinto de nueve carreras para demostrar si es un piloto para la Fórmula 1 o no? Y no es que sea un piloto para la Fórmula 1, no es que es su piloto que debe estar en Fórmula 1 en el año 2025. ¿Cómo está aprovechando esa oportunidad? Si todavía le quedan cinco, le quedan cinco carreras y dos spins todavía para demostrar el nivel a Franco Colapinto y que siga en el debate y que siga en él, en la conversación de este chico no puede faltar en la categoría. Y yo estoy contentísimo. De verdad, y eso es lo más importante. Pero, si me preguntáis a mí mi opinión y por cómo comprendo cómo funciona el equipo Red Bull, porque le llevo viendo toda su existencia, ¿vale? Se me haría muy extraño que apostaran antes por Colapinto que por Hattear. Si pasara la carambola que os he dicho, la de Checo Pérez, que por ejemplo Checo Pérez podría ir a Sauber, es una opción, ¿no? Checo Pérez a lo mejor no es mentira que no se va a retirar de la Fórmula 1, pero si Red Bull se hartara de él, y de hecho una de las cosas que se comentaban por redes sociales es como que la decisión ya estaría tomada, que Checo pudiera ser el piloto que ocupara ese hueco con Sauber al lado de Nico Hülkeberg, con lo cual Sauber y Audi tendrían una pareja espectacular de pilotos, que ese hueco lo ocupara Liam Lawson, pero Fon, si va que más Red Bull tan rápido a Lawson. Lo hicieron con Albon en su momento. Albon le subieron con 9-10 carreras en Fórmula 1. Esto sería casi un nuevo récord, ¿no? 5 carreras, 6 y tal, más o menos las mismas. Me lo creo perfectamente. Si un equipo puede hacer esto, es Red Bull, paso está, también, ¿no? Y que ese hueco de Lawson lo ocupara Hadjar y que Sunoda a la vez dijera a RB, bueno, pues ya está bien la broma, o que incluso el propio Sunoda, ¿no? Que dijeran, bueno, si hemos apostado antes por Lawson, ¿qué pinta este señor aquí? ¿No? Entonces cargarse a Sunoda y que ese hueco sí que tuvieran que tirar de fuera porque ahora mismo no hay en F2 otro piloto para ocupar ese asiento al lado de Hadjar en este hipotético escenario que nos hemos montado, ¿no? Ahí sí que creo que tendría un hueco con la pinta, pero la carambola es demasiado compleja como para siquiera tener una cierta ilusión en que pueda suceder, la verdad. Pero bueno, esta es mi opinión. Ya digo, todo esto viene en general de la opinión de Joe Sauer, que habla mucho de Checo Pérez y de que si le pueden bajar y subir a Lawson y que ese hueco lo ocupara. Pero ya digo, yo no descartaría de ninguna manera a Isaac Hadjar. De hecho, toda situación de Colapinto lo único que me hace pensar es que pone mucho en valor el nivel de la Fórmula 2 porque ni Colapinto era el piloto que más destacaba de Fórmula 2, ni Lawson tampoco lo era en su momento cuando estaba compitiendo, ni este año, por ejemplo, Berman ha sido uno de los que más ha destacado en Fórmula 2 y los tres en Fórmula 1 lo han hecho increíblemente bien. Especialmente de los tres diría que Colapinto es el que más, aunque Berman tiene mucho mérito la carrera que hizo con Ferrari en Arabia Saudí y lo que hizo con Haas en Singapur, ¿no? En Bakú, perdón. Pero no puedo evitar pensar, viendo estas carreras de Colapinto, no sé si os pasa a vosotros, Colapinto, de Lawson y de tal. ¿Cuántos Colapintos y cuántos Lawson nos habremos perdido en los últimos años en la Fórmula 2? ¿Cuántos pilotos de este perfil, de pilotos buenos, que a lo mejor eran los que más destacaban en Fórmula 2, podrían haberse adaptado de manera increíble a la Fórmula 1? ¿Y cuántos pilotos que arrasaron en Fórmula 2 luego les vimos flojear en Fórmula 1? ¿No? Esto fue el bandón, por ejemplo. Venía de arrasar, flojeó en la Fórmula 1. ¿No? Luego ha habido casos de pilotos también que han llegado sin destacar mucho en la Fórmula 2 y luego en Fórmula 1 tampoco, ¿vale? Por ejemplo, Logan Sarrián. Logan Sarrián lo hizo bastante bien en F3 y en F2. Y luego en Fórmula 1 no se adaptó. No lo sé, hay tantos factores complejos a la hora de que un piloto se pueda adaptar a la Fórmula 1 o no, que en fin. Pero bueno, esta es mi opinión, ya digo. Creo que el futuro de Colapinto pasa por quedarse en Williams, me lo temo, o que Sauber al final le abra las puertas. Pero yo la opción de RB creo que no es real. No me la creo. Me parecería muy extraño. No me extrañaría que algún marco pueda hacer declaraciones diciendo que le pueda interesar, más o menos, tal, porque siempre le gusta meterle presión a sus pilotos. Pero sería un sinsentido ir a por un piloto joven teniendo tú un programa de pilotos jóvenes, ¿no? No sé, sería muy extraño. Pero bueno, esta es mi opinión, por supuesto, de cómo interpreto yo y cómo entiendo el cómo funciona la Fórmula 1 después de tantos años viéndola y tantos años haciendo vídeos de opinión de ello en internet. Evidentemente quiero leerla vuestra, porque tenéis la cajita de comentarios para comentar y para... en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que queremos ver a Colapinto en Fórmula 1, pero en sí creéis que realmente la vamos a ver el año que viene, en 2025, y en qué equipo, ¿no? Ya digo, el mejor escenario, el más bonito, desde luego, de las opciones realistas, sería el RB. Yo creo que es un coche más competitivo de lo que va a ser el Sauber del año que viene. Veremos, a lo mejor cambian las cosas en Sauber. Pero bueno, os quiero leer, ¿vale? Y recordaros que os podéis suscribir al canal, que os podéis hacer miembros, que eso ayuda muchísimo y que tenemos este fin de semana Gran Premio en México. Aparte, va a estar espectacular, ya veréis cómo sí. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!